Tres hombres podrían ir a prisión preventiva como sospechosos de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación y relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad. La Fiscalía de Golfito solicitará la medida cautelar ante el juzgado penal de ese cantón en una audiencia pendiente de programar. Los imputados de apellidos Zúñiga Hernández, Brenes Bermúdez y Acosta Fonseca fueron detenidos este martes en Cañas, Guanacaste y los 12 restantes en Golfito, como resultado del trabajo conjunto entre la Fiscalía Adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la Fiscalía de Golfito. Supuestamente, los sujetos pagaban a un hombre de apellidos Palacios Cascante para mantener relaciones sexuales con dos hijastras suyas, menores de edad. Por estos hechos, en julio pasado se detuvo a Palacios, quien descuenta tres meses de prisión preventiva como sospechoso de trata de personas con fines de explotación sexual y violación. Según la denuncia, los hechos ocurren desde hace dos años, cuando las menores tenían unos 12 y 16 años respectivamente y en apariencia el imputado las violaba mientras la madre de estas se encontraba fuera de casa trabajando. En apariencia, además de esas violaciones, Palacios llevaba a las víctimas donde amigos suyos, entre ellos Zúñiga, Brenes y Acosta, para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero que él se dejaba.